El próximo premio es para una persona que fue políglota. Políglota es el que habla muchas lenguas, ¿sí? O por lo menos esta persona lo intentó. No sé si logró hablarlas, pero trató. El políglota trató. Trató de aprender otro idioma. En realidad, no sabemos bien. Ni él sabe qué trató de hacer, pero fue divertido. ¡Ah! ¡Mirá lo que te sirvo! Vamos a empezar por la unidad 1. Sí, voy a arrancar acá. ¿Te acordás qué significaba? Era yo. Bien. ¿Te acordás qué era? Soy o estoy. Bien. ¿De qué lugar eres tú? Claro, ¿de qué lugar eres? Esto significa where are you from. De dónde eres tú. Y vos me decís, I am from... I am from... Garín. Garín. No, 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 no. Garín se dice Garín. Nada de Garín. Hello, my name is Damián. ¿Qué me estás diciendo ahí? Hola, mi nombre es Damián. Bien. Where are you from? Ahora yo te pregunto, how old are you? I am 23. Y si te digo, para rematarla, how are you? Uh, me mataste. How are you? Perfect. Listo. How old are you? ¿Cómo que me dijiste? I am 23. 23. What? What? Your. Your. Favorite. Favorite. Es verdad. What for favorite color red? Muy bien. I am the front. ¿Cómo? I am the front. I am from... Pae Guajoba. Yo tengo en China, tengo. You. Eh... I am the... from Garín. ¿Cómo me, blanco? ¿Cómo me? Diez preguntas. El aplauso para el tipo. Are you ready? Digo, ¿estás listo para tu premio? Perfect. Perfect. Impecable. La verdad, Damián, hay que tener ganas dentro de la casa de gran hermano de decir, ¿te enseño inglés? Bueno, sí, dale. Y ponerse, porque el tipo... ¿Dónde está? No me dejes mentir. Pero estaba atención, todo. Lo más lindo que me levantó era dormir a cita para ir a... ¿A la clase? Sí, me hice. Bordón, levantate que ya está todo preparado en el Zoom. No, no, me diga, ahora, dejáte, joder. Y fuimos y aprendimos algo que sabemos. Bien, es un alumno aplicado. Sí, sí, aparte completó el libro, las actividades, todo, dejó todo completo. Increíble. Después no sé qué le pasó. Me fui y se olvidó todo, porque con el flaquito... Bueno, vos, flaquito, me lo distraía, no sé qué pasó. Le tiraba cualquier cosa. Flaco, vos también le tomabas examen en algún momento, ¿no? Sí. Te llamó la atención el Puchi estudiando inglés, dijiste, esto es una cosa. Yo me levanté una tarde y el Puchi me dice, voy a ir a un aire. ¿Viste? Como a pez de chico. ¿Viste? Dormí dos años. Claro, dije. Tuve la animación suspendida. Increíble. Qué cosa, realmente. El grande también. ¿Qué pasó? Estaba en un confesionario y el grande me tiró un bocadillo de inglés y digo, no, grande, estoy en otra cosa, no me caes, estoy contestado. Ingles hablo acá, en el confesionario no hablo. Bueno, en el gran hermano ustedes lo teníamos a Gabriel. A Gabriel. Y a Mariela también. Mariela, después voy a reparar en ellos también, en Mariela y en Gabriel, también personajes. La verdad, vuelvo sobre lo mismo, voy a poner reiterativo, pero va a sonar feo. Nos hemos divertido con todos. Nos hemos reído a veces de ustedes y muchísimas más veces con ustedes, lo cual nos transmite cierta tranquilidad de conciencia. Fueron más las veces que nos reímos en complicidad que de ustedes. Más allá de que alguna vez nos han salido los cuernitos y nos reímos de ustedes.